¡Hola a todos chicos de hoy! ¿Estáis bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate rojo Aunque somos azules, ahora que lo pienso, aunque nuestra parte de atrás es roja, así que puede valer Espero que estéis muy bien y dejando un Pokélike en el capítulo de hoy, ya sabéis que os lo recuerdo durante todo el capítulo Porque la palabra Pokélike está aquí puesta, así que Pokélike y suscríbete, suscríbete si no lo estás Y así no te perderás ningún vídeo, porque aunque esto es interesante, pero últimamente desde los últimos años, YouTube, aunque no te suscribas A una persona, sus vídeos, si ves uno, te sale uno y otro y otro y te los van recomendando, los míos no creo, pero bueno, en teoría pasa En fin, vamos a continuar donde lo dejamos, ya hemos hecho bastantes misiones, hemos ido a todos los sitios posibles Hemos reclutado un Magnemite, un Voltor, un Zigzagoon y hoy pues vamos a ver, porque ya vimos un pequeño spoiler el otro día Que nos hablaba alguien que no sé quién es, ahora veremos Pikachu, buenos días, vamos a ayudar al prójimo Pepe de Pikachu, nos dijeron ¿Qué? ¿Hay alguien? Viene un Caterpie Oh, Caterpie, ¿dónde te habías metido? Por favor, ayúdame amigo ¿Qué? ¿Qué ocurre? Pues estaba jugando con mi amigo Metapod y de repente, ¿y cómo juegas con un Metapod? Se perdió, todavía no ha vuelto Vaya, vaya, qué mala suerte Qué pesados estos son, qué obsesionados están conmigo ¿Qué crees que estás haciendo? No te preocupes, nosotros sabremos al inútil de Metapod Un momentito, Caterpie no hablaba contigo ¿Creeis que vuestro equipo puede hacerlo? Pero eso es una panda de principiantes ¿Qué has dicho? Lo de menos es quién realiza el rescate, ¿no? Quien hace rescate se lleva la gloria y el dinero Oye, Caterpie, ¿qué te parecería si hacemos un trato? ¿Qué te parecerías a la recompensa del equipo que te entrega tu amiguita el primero? Pero yo no tengo dinero Oh, estoy seguro de que eso no será un problema, amiguito Ya convenceremos a vuestros padres de que nos paguen la recompensa con intereses ¡Weh! Y se me ocurre otra idea Hasta podrás trabajar para nosotros para pagar tu deuda No es mala oferta, ¿no? Si te hubieras a nosotros, Caterpie, serás uno de los pilares del equipo bellaco ¡Weh! Trato de ser Pikachu Ganar primero en hacer el rescate ¡Venga, vamos! A que vamos con esto de una vez En fin No te preocupes, nuestro equipo salva a tu amiguito Pepe, venga, vámonos Vale, pues ahora creo Que puedes o hacer esta misión O no hacerla Voy a ir a Poxyzagún Porque básicamente sube tan rápido Que creo que merece la pena traérnoslo Así que vamos a seleccionarlo Y se une a las aventuras Madre mía Como para conocerse todos los ídolos estos Y quiero comprar una cosa ¿Qué son las gomis? Gomi blanca ¿Qué es esto? Alimento dulce que llena en parte la tripa del Pokémon Cuando se le da a un miembro del equipo de rescate Le va a hacer su coeficiente ¡Ah! Y es para tipo normal Oye, pues le podemos dar una gomi a Zizagún, ¿no? Tampoco creo que vayamos a conseguir O no sé Voy a darle la gomi blanca Le sube el CI El ataque especial Ha subido un punto Bueno, ya está Volvamos Nunca viene de más tener preparados A nuestros Pokémon, ¿no? Ya que van a estar con nosotros En fin, ¿qué...? ¿Cómo vamos, equipo? ¿Qué nivel tengo? Tengo nivel 11 Recomendaban más o menos El nivel 13 Para esta misión Lo que pasa es que si no la hago Voy a visitar un momento Un lugar No sé si puedo Había como un sitio No sé si es aquí ¿Por aquí? Sí, esto El Dojo Majuquita Camino para alcanzar El verdadero puede Resistir en el entrenar ¿Dónde te deseas entrenar? Ah, tienes un Dojos Para entrenar Pero si entreno Pasa el día Realmente me da Igual donde entrenar ¿No? Vamos al planta Vaya, no Me he equivocado Creo que no quiero hacer esto Puedo irme sin Es que claro Y si acabo este Dojo Y acaba el día Y lo de Caterpie se queda sin hacer ¿O cómo va el tema? Yo creo que aunque tengamos poco nivel Voy a hacer lo de Caterpie Así que voy a salir Y vuelvo ahí Vale, pues ya estoy aquí otra vez Vamos al bosque tétrico de una Así que espero que No suframos demasiado ¿Vale? Creo que tiene bastantes niveles este sitio Me damos a perdido en este bosque Gengares o Secuaces deben de haber llegado antes que nosotros Tenemos que darnos prisa Es que a mí no me gusta que me pongan una misión principal Y se me quede el Caterpie en la casa Y si no lo hago, ¿qué? O sea, me siento mal Esto va a ser complicado Creo que encima No he guardado objetos Efectivamente Pero bueno Casi que incluso mejor Porque Probablemente nos Necesitamos objetos En este lugar Creo que son muchos pisos Ahí tenemos un Sudogudo Aquí tenemos un Odis Vaya Pues ahí me he movido un poco mal Madre mía, soy bobo Soy un poco bobo Oye, cuánta vida tiene este bicho Madre mía Bueno, por supuesto Zizagun a nivel 14 No esperaba menos Zizagun va a seguir subiendo de niveles Y no sé si atacará a Sudogudo La verdad Sobre todo ahora Voy a atacarle, creo Bueno, le ha atacado Zizagun y ya está Un golpe cabeza a Zizagun Y hasta luego En fin Vamos a ver si Conseguimos terminar esta Don Morra De una forma sana Mira, un Swinu No parece moverse mucho el Sudogudo Creo que voy a ahorrar experiencia con Con O sea, voy a ahorrar ataques Un momento ¿Por qué no he hecho doble ataque? ¿Cómo? ¿Por qué están desenlazados? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están juntos? Bueno, pues por alguna razón Ya no están juntos los ataques No sé si es que Eso se acaba Pero ahora ya no lo tengo en combo Pues nada Igual es que hay que comprarlo cada X tiempo Porque caduca Como los cereales Me ha sorprendido bastante La verdad No esperaba yo que eso caducase En fin Primera planta Nos está costando bastante O sea Bueno, no hace falta pisar esto realmente Si Bajamos ya Uff No sé cuántos niveles son De momento El primero completado Cizagón encontró un objeto No me digas Creo que ya no podemos agarrar objetos Porque son 20 el máximo Qué gran error No haber dejado objetos Chicos Qué rabia me da Cuando no preparo bien las cosas No, es que Es que la voy a preparar Darkling, saluda a la cámara Que está muy nerviosa Saluda a la cámara Hola, hola Me llamo Darkling Vale Ya he llegado al nivel 2 otra vez Disculpar el comienzo tan raro de capítulo Pero Entre que he visto que no estaba bien preparado y tal Pues mira Esto es como cuando jugabas en la Game Boy Tenías que reiniciar porque te habías equivocado Y ya está Aquí pues lo mismo Solo que en el emulador Así que vamos a agarrar las monedas Que son gratis Y Y nos vamos Ay Odis Que te has paralizado Yo lo que no entiendo es esto Cizagón a veces se queda como ahí detrás Entonces he visto que Le podríamos poner una estrategia diferente Que es vea por ellos Entonces si le ponemos vea por ellos Va a atacar directamente Así que igual nos sirve He encontrado una gomia azul Que es para Pokémon de agua ¿No? ¿Qué tipo de agua? Pues me la voy a comer yo mismo Igual es un poco pronto Pero bueno Y bajo Yo sigo Yo sigo metiéndome a nivel 3 Si me ponen la escalera Bueno Que se han dado cuenta De que soy bobo Y que soy noob Y me ponen las escaleras directamente Bueno Es que Darkling está Con su Ratón favorito Este es su ratón favorito Es su ratón favorito Lo adora Lo traía del criadero Donde la recogimos Y le encanta Ahí va Madre mía Me ha llevado un zarpazo Ven aquí Ven aquí Ven Mea Dice mea Ven aquí Ven Deja de quejarte Y ven aquí Claro Ven con papi Venga Tira por él Corre No lo ha visto Porcilla En fin Sigamos Nivel 4 Ya que vamos tan rápido Que vamos viendo Todas las escaleras Pues no pasa nada No Mira Zigzagoon por ejemplo Ya ha visto directamente A Al Silkun Y por eso ha ido directamente A por él Muy bien Muy bien Zigzagoon es un crack ¿A que si Darkling? A que Zigzagoon es un crack Y ahora te voy a dar Esta gominola Que está por aquí Vamos a darle la gominola Porque es una gominola blanca Y le va a venir Muy bien Se la damos a Zigzagoon Cambio No hombre Pero cómetela ¿Qué? Gomi planta Ah creo que no le puedo dar A las gomis Hasta que esté fuera Bueno pues ya está Pues ya se la daré Darkling Que estoy grabando No seas traviesa Darkling Esto es un toto Un Pikachu Y un zigzagoon ¿Quieres grabar tú Darkling? ¿Quieres grabar tú el gameplay Guapa? ¿Quieres grabar tú? Yo te dejo grabar Si es que mira que maja Mira que guapa es En primer plano La estáis viendo En primer plano Anda Tira con tu Con tu ratón por ahí Que estaba arañando la puerta Porque el estudio Es su habitación favorita Es su sala de juegos Creo que claramente He optado por una Buena estrategia Con lo de zigzagoon Para que no se quede atrás ¿No? Es como Es que si se queda atrás Es como tener uno menos Realmente Vale No sé si en este tipo De misiones También puedes Reclutar miembros Para el equipo Creo que sí Pero como no lo tenía Muy claro Por eso he decidido Traer también a zigzagoon Porque Si Gengar está por aquí Con sus amigos Esto tiene una pinta De que hay fiesta Uy Se ha asustado Pero hombre No te asustes Si vengo en son de paz Vaya Ha visto un alambre Los alambres estos Que están en los Cables Rodeándolo Pues le encanta O sea Yo no sé que tienen Esos alambres Tira por ahí Tira por ahí Ya lo ha visto Ya no lo va a dejar No, no, no Tira, tira Fuera Fus, fus Darkling Que no, que no Que aquí no está Que aquí no está Que es mentira Era una visión tuya No, no lo has visto Darkling no existe Madre mía Uy, uy De zigzag Pero Y este Y este Juego al pilla-pilla Que estamos Ostras Menuda ley Menuda guantazo Le ha pegado zigzagoon Que el pobre No tiene mucha vida Puede Pero Vamos a ver ¿Estamos bobos o qué? Mira Me has cansado Ahora verás Te voy a lanzar una piedra Ahí la llevas Y he fallado Pero Darkling Que ha fallado la piedra Darkling, en serio, ya Déjame terminar el capítulo Acabo de empezar Bueno, que bien Darkling Ya está bien Por favor Le voy a tirar Una piedra más Ya, ya, lo total O sea, si la he recogido del suelo Ala, ya está Sentred El Sentred Que no quería morir Uff Pikachu Ay, Pikachu Ay, Pikachu Déjame rematarle Ya que la has paralizado Yo la remato Muy bien, Pikachu Buena experiencia Estamos consiguiendo En estos combates Lo que no estamos consiguiendo Llegar a nuestro destino Y lo que Un Sudogudo Que están ahí Muy tranquilitos Lanza Uff Uy, si hubiera acertado Lanzarocas a Zigzagun Lo mataba Zigzagun De hecho Debe tener Muy poca vida El pobre 22 de 35 vidas Y es que tiene Muy poca vida Darkling Darkling Ya está bien Darkling Vete al salón Ala, tira Que me estoy distrayendo mucho Darkling Sea un persian bueno Y vete al salón Y vete al salón Nivel 5 Es que es el bosque tétrico Darkling Mira, aquí se ve oscuro Darkling ¿Qué quieres, guapa? Mira, quédate aquí conmigo Pero aquí conmigo Ya está Aquí ¿Vale? Aquí, ¿vale? ¿Te quedas aquí? Mira, guapa Darkling Te voy a cerrar la puerta, eh Darkling Te voy a cerrar la puerta Como no te portes bien ¿Qué ha pasado? Bueno, pues aquí Vamos a ver Un poquito oscuras Aquí si te viene un Pokémon Pues no lo puedes esquivar Básicamente Porque te lo comes de cara Fortaleza La Pikachu De caña Y luego, por ejemplo Para los combates así A lo mejor más importantes Pues puedes poner Pues que Pikachu Solo use Impact Trueno Por ejemplo Además, normalmente Los puedes planificar Bastante bien Porque como es un combate Por turnos En cualquier momento Puedes cambiar la estrategia Darkling ¿Cómo le gusta Meter las manos Por debajo de la pantalla? Uy, esto parece interesante Es un elixir, ¿no? Lo voy a recoger Porque como yo no sé Cuánto dura este sitio El zigzagún Nada, zigzagún Va a lo suyo Como le he puesto Que ataque todo lo que se mueva Se ha vuelto un agresivo Ahora Nivel 6 Nivel 6 Y un es Rumis Ha robado mi dinero Rumis Bueno, zigzagún Se ha ido solo A por el bicho Me da miedo Me da miedo El zigzagún Lo han matado Esto es un problema Es un problema Porque Ha revivido Porque tenía Una semilla Revivir Pero no quería usarla En este momento Nada, tengo que ir Con mucho cuidado Voy a quitar la estrategia De De zigzagún Porque no Voy a poner El vayamos juntos Y si no ataca No ataca Pero no puedo No puedo estar pendiente De que no muera Que se ha puesto a pegarse Solo contra un centred Cascun Y por supuesto Fallo todo Tiene las uñas Te voy a tener que afilar Las uñas Todo ahí Madre mía Como fallas Un arañazo Contra un bicho Que está quieto En el suelo Y me vendría bien Subir de nivel También lo digo Porque como Me enfrento A algún combate Complicado Se me va a atragantar Hay el zigzagún Que te han pillado Que has revivido Por la semilla Revivir que tenía Y ya no tengo otra Ostras Esto es un problema Ataque rápido Pikachu No Ataque rápido Tío Si hubieras usado Absorber otra vez Moría Si, si Tranquilo Tranquilo Aquí es ataque triple Madre mía Estamos fallones ¿De aquí? ¿Dónde vas? Quédate ahí Dark Clean Es que tengo que Intentar enseñar Que en esta zona Del escritorio No puede estar Porque está el teclado El micrófono Cables Y es complicado Es más complicado Lo que parece Porque es un gato O sea Un gato no le Pues Entendéis ¿No? Menuda Castaña Me acabo de llevar Es Pelea tú Zigzagún Porque me Acaba Dejar Medio Tonto Nada Yo me pego Oye Zigzagún ¿Puedes pegar? Paralizador Es que yo no puedo pegar Ahora mismo La verdad Es que me da miedo Que me va a absorber Es que muero Darkling Me estás poniendo nervioso ya Darkling Ya está bien Voy a cerrar la puerta Porque ya está Y si no entra No voy a ganar Para puertas A ver Zigzagún Ha subido nivel Pues lo necesita Porque es el que más nivel tiene Pero que peores estadísticas Tiene Y eso le está matando He perdido Mucha vida Muchísima vida Demasiada vida Y no tengo Pero ¿Por qué tengo? ¿Esto es otro nuevo? ¿Esto no es lo del veneno? ¿Y no lo tenía Totoile? ¿No tiene Totoile este objeto? Creo que no tiene No sé si tiene objeto equipado La verdad Sí, sí lo tenía Sí lo tenía Todavía tengo que acostumbrarme A este juego De verdad ¿Una manzanita Me cura vida? No Creo que está dañando la puerta Si te porta bien Te dejo Pero pórtate bien Está loca Madre mía Este sitio para Totoile Es la muerte Me va a matar Voy a morir Y fallo, tío Qué mala pinta Tiene esta misión Qué mala pinta Tiene esta misión Bueno Y mira todo lo que viene por ahí Y si encima fallo de arañazos Es una locura Pero ataca Sí Tizago No me hagas un gruñido ahora Estoy en peligro Estoy a un ataque de planta De morir Y encima En estos pasillos ¿Dónde están las escaleras? Cuando las necesitas Se me complica aquí la cosa Bueno Y sin salida Por supuesto que no tiene salida Ay Se nos complica Se nos complica Y puede ser el primer fail Hay un objeto ahí A ver Voy a intentar curarme un poco Vale He tenido que parar Porque venía este Nivel 8 ya Ahí hay un objeto Y un Esrumis No sé hacia dónde moverme Para no morir Bueno Y ahora le mete un golpe de cabeza Para reventarlo Pero bueno Y esto Nos han puesto aquí un lago Oye Pues yo soy un toto Y no me puedo meter ahí a nadar Ah Yo sí Pero claro Pero Si me meto ahí Bien Pikachu Bien ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais? Ay 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 Que se me han separado Ay Ay Meterse al agua Es un peligro Meterse al agua Es un peligro Pikachu No puedes contra un Esrumis ¿O qué? O sea Yo me puedo meter al agua Pero el equipo Lógicamente no ¿Cuánta vida tiene Pikachu? Vale 40 Desde aquí le puedo dar No Por supuesto que no Pikachu Hazle un ataque fuerte Porque te va a matar Pikachu Y Pikachu Se come su valla Y yo estoy más en rojo Que rojín Vale Ya están las escaleras Pues que necesito Cosas Se me había bomba Si hubiera sido revivir Vale Vamos a intentar curarnos un poco Vale Me puedo curar Porque no venía nadie Ahora viene un Whopper ¿Wupper? Darkly Me estás poniendo más nervioso Hija De verdad Estás muy rebelde Acércate Anda Por favor Matarle Estoy ahora muy tenso Que no sé si tenía Un nivel Suficiente Para venir aquí La verdad Ahora que lo pienso Vale Están las escaleras ahí Vale Se ha paralizado Vamos a rematarlo Con un arañazo Es que no quiero ni pensar En objetos ahora mismo Solo intentar Pasarme este Venía un Sider Venía un Sider Ahí Nivel 10 Todavía No sé cuántos son La verdad ¿Un Exeggutor? Por supuesto Por supuesto Que un Exeggutor Confusión ¿Sabes? Ah bueno Ha perdido poca vida Está perdiendo poca vida Con confusión ¿Qué te pasa? Vale Ha quitado poquita vida Este Exeggutor La verdad Ojalá fuera En esto Se me va a revivir Porque Lo estoy viendo Tan necesario Igual necesario Como no meterme Por callejones Sin salida Necesito Pasar rápido Esto Vamos a empezar Voy a empezar con lógica Ostras Me voy Me voy Me voy Me voy Aquí A ver Vamos a ver si Tirando El Celeste Es asqueroso O sea ¿Por qué se pone La pantalla negra Pulsando Celeste Madre mía Como aguanta Me estudia el Celeste Ya Lo voy a bloquear Eh Lanzar Bueno Es que con tan poca vida No puedo arriesgarme Yo creo ¿No? ¿Qué pensáis? Con tanto Pokémon Planta No sé si Exeggutor Tiene Hypnosis ¿Sabes? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tira por ahí A ver Desde aquí llego Con Oh Dios Cuántas veces Es que es lo lógico O sea Pulsarse LED Para abrir el menú No el botón B Nah Hoy es el día De lanzapiedras Porque otra cosa También tengo Semillas bomba Que creo que es Como de fuego Que no vendría bien Para las plantas Pero Es que tengo nivel 11 Con Toto Voy muy mal De nivel Según lo que he podido Leer en la guía Sin spoilearme mucho Necesitaría más o menos Un nivel 13 Para estar Bien aquí No sé Yo quiero escapar Nivel 11 Si supiera cuántos son Ayudaría ¿No? Para Preparar Yo de verdad Esta gata ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Pues las horas que son Claro que los gatos son nocturnos Eso es un hecho A ver ¿Dónde podemos ir? Que sea correcto Bueno Bueno pues por aquí Tenemos Una valla safre Pues por lo menos Hay un objeto A ver si por aquí Otra valla Pero no son vallas aranjas Que me curan la vida Por suerte He podido recuperar vida Lo que pasa Que la pierdo muy rápido Pierdo la vida muy rápido Yo no sé si voy a poder Enfrentarme a Al equipo Este Bellaco En caso de que haya que Enfrentarse a ellos Un Slakot Pues nada Derrotemos a Slakot Porque si no Ostras Pero cuánta vida tiene Pepe al nivel 12 Me da un mal Tío Necesito ir al Dojo Necesito ir a los Dojos O hacer misiones O algo Porque esto no es normal Espero que me dejen Entrenar Sin meterme en misiones Principales Un tiempo Por lo menos Para subir un par de niveles Ostras Aquí es ya Nivel 3 es el último Nos vamos a adentrar En el bosque Quizá el Metapod Esté más adelante ¡Alto ahí! ¿Quién va a llegar Primero a esta Metapod? Aivinar Así que no tan rápido No podemos permitir Que ganéis Pero bueno Oye Gengar ¿Qué tal si nos dejáis en paz? O es que no lo sabes O miraremos el mundo La mamá de Caterpie Nos dará una jugosa recompensa Y Caterpie se unirá a nosotros Un paso más cerca A nuestro objetivo ¡Buey! No sois más que un estorbo Lo siento La fiesta se ha terminado aquí Y ahora Hasta nunca Pikachu Voy a guardar partida Por lo que pueda pasar Porque no quiero perder Este combate Y reiniciar Así que La táctica de guardar Siempre viene bien En un emulador Oye Darkling Ya está bien ¿Cómo está? ¿Cómo está esta gata? A ver Estrategia Tenemos objetos Ahora Ellos también pueden usar objetos Zigzagoon no tiene vida Tiene 17 de vida Vale Es un error Meterse aquí Sin curar a Zigzagoon Zigzagoon va a morir Lógicamente No puede aguantar Este combate La semilla bomba Puede dar A ver este Exhalar aire explosivo Vamos a empezar por una Roca Ahora vamos a usar Una semilla bomba Quitamos 30 11 54 ¡Ojo! Vale Rencor Puedes usar rencor Lo que quieras Voy a usar arañazo de Kans Que poquito le he quitado Baja el ataque Gengar usa maldición Contra mí Picotazo venenoso A Pikachu Creo que voy a usar Otra Tengo algo Otra semilla bomba Pierdo vida Por maldición Vale Esto es un problema Creo que voy a escapar Yo un poco Kans ha caído Me da miedo Me da miedo la maldición Tengo 19 de vida Voy a ponerme detrás De No Pikachu Tío Eres Bobo Sube de nivel Sube de nivel Que combate tan tenso De verdad Con la maldición Y todo Si Zagun sube de nivel También al 17 No ha muerto Curiosamente Quiere aprender rastreo Que que hace Anula los intentos De los rivales De la sala Por aumentar su oración Y los fantasmas Son expuestos Y visibles A ver Solo por lo de los fantasmas Creo que lo voy a enseñar Por gruñido Puede ser interesante ¿No? En algún momento Usar ese rastreo Eso de nivel Esto es genial Vale Hemos ganado de milagro Vaya 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 Aquí no hay playa Pagaréis por esto Que no se os olvide Bueno Pero habéis perdido Hasta luego Ya nada nos retiene Buscamos a Metapod Eh Perdonad El Metapod Corre más que yo Oye Dalgene Ni se te ocurra Tenemos ahí el árbol de navidad En un sitio alto Para que no lo coja Habéis venido a salvarme Tú debes de ser Metapod Vamos a casa Caterpie está preocupado por ti Bravo Tenía miedo Así que endurecí mi coraza Y espere Gracias Muy bien Metapod Hiciste lo que tenías que hacer No me lo puedo creer Bienvenido Metapod Gracias Caterpie Gracias Pikachu y Pepeh Pero no tengo dinero Faltaría más No queremos ninguna recompensa No pasa nada Somos así Somos almas caritativas No sabéis que a Metapod Estés a no ser salvo Guay Sois aún más geniales De lo que yo pensaba Yo también quiero ser rescatador Cuando sea mayor Muy bien Buena vocación Tengo una idea Pepe Deberíamos hacer algo Con este sitio Deberíamos hacer una base De verdad De las de agárrate Y no te menés Perfecto Es una idea genial Yo quiero trabajar aquí Cuando crezca Y yo Y yo Si eso haremos Si trabajamos duro Tendremos la mejor base del mundo Bueno Con paciencia Pepe y Pikachu Gracias de nuevo Hasta otra No os entretengáis Al volver a casa Esta gata de verdad Bueno Entre una cosa y otra No hemos cobrado Pero Que otra cosa íbamos a hacer Y le hemos dado una lección Al equipo de Engar Solo eso ya compensa Hoy ha sido un día largo Mañana más Pues nada chicos Ha sido un combate Muy duro Una Zona muy dura Contra Pokémon Plantas Así que No sé que esperar De aquí a futuro No sé que esperar No sé cuándo será La siguiente misión principal Porque yo creo que Por lo que estoy aquí Leyendo por encima Va a ser Ya Al siguiente día Yo no estoy preparado Para esto Yo no sé Si estoy preparado Para una misión Difícil Esto está yendo muy rápido No me están dejando Entrenar En fin chicos Hasta aquí el capítulo 2 Espero que os haya gustado Disculpad los cortes Que sé que hoy ha habido Más de la cuenta quizás Pero entre unas cosas y otras Pues se ha hecho así Y nada Un fuerte de hoy Porque like Y hasta la próxima Chao